Despedimos a los estudiantes del programa de movilidad. Conozcamos cuántos saben de sus lugares de destino. ¿El perro caliente o hot dog es originario de Estados Unidos? Farse. ¿De dónde es originario? No sé de... No, no me quiero, es verdadero. No. Bueno, ¿es falso? Es originario de Alemania. ¿Nombra uno de los cinco bailes típicos de Argentina? Ay, tango. ¿Verdadero o falso? ¿La primera novela moderna se atribuye a un español? Falso. ¿Verdadero? La primera moderna, la primera novela moderna es En Quijote y es de Miguel de Cervantes. Y recuerda que en el Poli viajamos no para cambiar de lugar, sino de ideas. Politécnico Gran Colombiano.